Mi gente, he estado probando una nueva sensibilidad para esta actualización y la verdad que está muy fuerte ya que he pegado muchísimos rojos Así que bueno, si quieren tener esta sensibilidad les recomiendo que se queden hasta el final del video Ya que voy a estar explicando todas las sensibilidades y nada más me pueden estar también dejando su run like Y ahora si pasamos con todas las sensibilidades Primero vamos a confiar lo que es la sensibilidad general Esta sensibilidad, bueno, ya todos saben que sirve para mover su pantalla Y aquí he encontrado una que la verdad que está bien calibrada y le va a servir bastante para todos los dispositivos Para que puedan mover bien rápido su cámara Así que bueno, les recomiendo que lo dejen en 121% Con eso yo sé que van a estar moviendo bien rápido su pantalla Y también le va a servir bastante para alzar la mira Ahora vamos con lo que es la sensibilidad de mirada de punto rojo La sensibilidad yo les recomiendo que lo dejen en 121% también Esto le va a servir bastante para que, bueno, el punto blanco que tiene en el medio no se disperse mucho Y así todos los dispositivos se vayan directamente a la cabeza Así que cuando alcen la mira sin apuntar yo sé que todos los dispositivos se van a ir a la cabeza Y eso le va a servir demasiado también Y bueno, ahora pasamos con lo que es la sensibilidad de mirada por dos En esta sensibilidad yo les voy a pasar dos sensibilidades Uno para los que usan precision mira y otro para los que usan por defecto Ya que son distintas sensibilidades Primero para los que usan precision mira Tienen que dejar aquí en la sensibilidad de mirada por dos en 52% Eso le va a servir bastante para que, bueno, puedan seguir al enemigo con esta mira por dos Y así también le puedan dar bastantes rojos apuntando con esta mira por dos en precision mira Pero bueno, para los que usan por defecto yo les recomiendo que lo dejen en 136% Ese porcentaje es muy alto para la mira por dos y yo sé que le va a servir bastante cuando apunten en una instancia medio lejos Ya que así los dispositivos no se le van a quedar pegados en el pecho cuando apunten al enemigo Cuando usen por defecto Así que yo sé que eso le va a servir bastante también Y bueno, antes de pasar con la sensibilidad de mirada por cuatro Si les está gustando el video me apoyen bastante dejando su gran like Y si es que no están suscritos me apoyen bastante suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones Y acá van a venir bastantes videos épicos Y bueno, ahora si pasamos con lo que es la sensibilidad de mirada por cuatro En esta sensibilidad también les voy a pasar igual dos sensibilidades para precision mira y para los que usan por defecto Primero para los que usan precision mira Les recomiendo que lo dejen en 50% Eso le va a servir bastante para que, bueno, no se mueva mucho su pantalla cuando apunten con esta mira por cuatro Y así le puedan dar rojos a los enemigos Y para los que usan por defecto Yo les recomiendo que lo dejen en 122% Ya que, bueno, esa sensibilidad es muy alta Y le va a servir bastante para que, bueno, apunten bien al enemigo Y les puedan darse la mira desde una distancia lejos Y así ya no se les quede pegado en el pecho cuando usan por defecto Así que lo tienen que dejar en 122% En la mira por cuatro los que usan por defecto Y ahora pasamos con lo que es la sensibilidad de la mira de francoteador En esta sensibilidad yo les recomiendo que lo dejen en 47% Una sensibilidad que la verdad le va a servir muchísimo De que van a estar dando bastantes rojos con esta sensibilidad para usar francoteador Ya que, bueno, a mí sí me ha servido bastante también Así que les recomiendo muchísimo que lo usen Ya que funciona en todos los modos de juego Y vamos con la última sensibilidad La cual es la cámara 360 Esta sensibilidad les recomiendo que lo dejen en 96% Y eso le va a servir bastante Y bueno, teniendo así todas las sensibilidades Nada más vamos a ir al juego para el botón de disparo Aunque antes también les recomiendo escalar UpGear Que está en la descripción, en el enlace de descarga Eso le va a servir para quitar el lag Y también para mejorar su sensibilidad Y bueno, ya así vamos al juego Y aquí en el juego van controles Van a su custo en HUD Y este es el botón de disparo que les recomiendo Es de 41% Ese es el recomiendo que lo usen en todos los dispositivos Y les recomiendo que el botón de disparo lo bajen un poquito Para que tengan más espacio para desear la mira Y bueno, quedando así esto Yo sé que van a dar bastantes rojos Y bueno, también si se preguntan La sensibilidad no lleva DPI Y aquí yo lo estoy usando sin DPI Y he pegado muchísimos rojos Pues si quieren ponerle DPI a esta sensibilidad Solo escríbanme a mi Instagram Y les voy a pasar un DPI personalizado Para esta sensibilidad Para sus dispositivos Aunque igual lo pueden usar sin DPI Y sé que van a dar bastantes rojos también Y bueno, pues hasta aquí el video Si quieren seguir saludos en un próximo video Tienen que dejármelo ahí en los comentarios Y bueno, también Si tienen alguna duda Me lo pueden dejar en los comentarios Y aquí yo siempre leo todos sus comentarios Y si llegaron hasta esta parte Comentenme que celular ustedes usan Para así saber Y bueno, ya así Conmigo va a ser hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!